¿Cómo se puede producir el oro? En los mundos donde se construyen estos proyectos mineros o energéticos, estas poblaciones no necesitan el micrófono, no necesitan el computador y no necesitan nada de lo que necesitamos en otros mundos. Hay que respetar los mundos, si nosotros respetamos nuestros mundos vamos a dejar que las culturas milenarias que garantizan la supervivencia de este planeta continúen allí, de acuerdo a sus cosmovisiones en las que no implica el desarrollo para que no exista contradicción. La contradicción más bien la veo en que el modelo de desarrollo nos lleve a producir bienes y servicios para la acumulación capitalista de corporaciones transnacionales en contra de los derechos de las comunidades a las que los territorios les pertenecen, porque son su construcción cultural y porque la naturaleza se los heredó. Y yo creo que aprovecho para decir algo sobre la otra pregunta, ¿qué están pidiendo las comunidades frente a los proyectos y a las empresas que se vayan de los territorios? Es lo único que están pidiendo. Con todo respeto, yo también quería contestarle a las señoras, las megacentrales hidroeléctricas en Valses son destructoras, son disruptoras geosfericas. Provocan la muerte biológica de los ríos, del ecosistema fluvial, del borde costero, del mar interior, inducen sismo, emiten metano, son también contribuidoras al cambio climático, no son una forma de generar energía sustentable, son destructoras de comunidades netas. Y son además una fuente de energía que concentra poder social, que concentra poner poder financiero y que pone en jaque nuestras democracias. Y yo quería enfatizar respecto a Patagonia sin represa, como estamos acá, el aspecto de la campaña internacional. Y quería realmente incluso agradecer el compromiso de las organizaciones italianas, particularmente porque ENES es italiana, y es una empresa 32% estatal, es del Estado italiano. Así que de alguna manera están usando el financiamiento, el dinero, de las contribuciones de todos los italianos para destruir, quieren, no lo han hecho todavía, estamos tratando de pararlo, pero destruir a Patagonia. Se ha levantado una campaña que es un ejemplo, yo encuentro, que se llama Patagonia Sensabille, Patagonia sin represas en Italia, súper proactiva, que están yendo a Patagonia a visitar, a conocer la gente, a apoyar a la población local y estamos enfrentando juntos a la empresa ENES. Hemos estado tres años ya ingresando a las juntas de accionistas gracias a poderes que nos han pasado los compañeros italianos y por supuesto que les carga que aparezcan activistas de otros países a dañarles la imagen y a ponerles en su cara las monstruosidades que están haciendo. Y lo último que quería terminar diciendo para no abusar es enfatizar esta necesidad de que tenemos que ser muchos, trabajar en coaliciones es fundamental, tenemos que ser capaces, y lo he escuchado varias veces, de tejer y tejer unidad, aunque nos cueste, en Chile es muy difícil, por muchos motivos de traumas de la dictadura, ser capaces de mantener las coaliciones unidas, yo creo que eso es clave, y lo otro es ser perseverantes, tener muy buena información, y nosotros somos pacifistas. Pero la verdad es que llega un momento, y creo que realmente la violencia solo engendra violencia, pero es muy difícil a veces a las poblaciones locales, que están siendo literalmente masacradas, en muchos casos, decirles que sean pacifistas. Es algo que es muy complicado. Ahora la región de Aysén está siendo provocada por el gobierno, por el Estado y por los militares. Y la gente de Aysén está reaccionando, por supuesto, en la forma que no queda otra, quemando neumáticos, bloqueando los caminos, bloqueando puentes, pero es una reacción ante la violencia, el terrorismo de Estado realmente. Pero creo que tenemos que tratar con mucha inteligencia de lograr nuestras causas, ojalá, ojalá, pacíficamente. Y para eso la red, la unidad, es absolutamente fundamental. Y vuelvo a decir, esa unidad tiene que ser desde lo local, a lo nacional, a lo internacional. Tenemos que tener esa red construida y tener también las soluciones y las alternativas. Es fundamental. Hay una pregunta específica para nosotros de Guatemala. Las consultas comunitarias se realizan en el ejercicio del derecho de la consulta que garantiza el dominio 169. En ello, tenemos una defensa legal ante estas transnacionales. Pero antes de ello, espero no faltarle el respeto, pero para nosotros el agua, los pueblos indígenas, no lo vemos como dinero, como negocio. Esa es nuestra propia visión como pueblos indígenas. Para pedir algo a cambio, no tenemos en vista esto ni lo hemos pensado nosotros. Nosotros no somos limosneros, perdón, ni tampoco méndigos sobre lo que a nosotros nos pertenece. Nosotros vivimos en nuestro territorio como pueblo indígena y lo que en ella está son bienes de las comunidades indígenas donde habitamos. Por lo tanto, es una herencia de nuestros abuelos antepasados que nos ha dejado y nos ha dado el conocimiento para conservar los bienes naturales tales, los árboles. Lamentamos la existencia de las motosierras que las están desviendo, pero nos lo ha heredado de conservar estos bosques. Nosotros empezamos un diálogo con Enel en el cual nos obligó una represión de más de 700 elementos del ejército, con ambulancias, con bomberos, inclusive, pero no para los pueblos indígenas en caso que reaccionara violentamente, sino que por si los pueblos indígenas hirieran algún soldado, hirieran alguna policía. Nosotros para el gobierno y para la empresa, no le importa si nos quedamos boca arriba muertos y la ambulancia estaría en el servicio de ellos. El concepto que tiene el gobierno sobre nosotros, como pueblo indígena y como yo, así como me han llamado Enel, es de que yo soy un opositor al desarrollo. Nosotros nos oponemos al desarrollo que llega a nuestras comunidades. Así nos llaman nosotros. Pero le quiero decir al mundo y a Enel que llevamos más de 2.000 años en ese territorio y el hambre, perdón, llevamos más de 2.000 años en el territorio, el hambre, la pobreza que ha existido siempre por los despojos y el robo de todo lo que hemos tenido, la riqueza, este hambre, la pobreza, no nos ha matado. Nuestra generación vive y vivimos todavía y vamos a seguir viviendo. Nuestros hijos, nuestros nietos, o como podamos llamar nuestras generaciones, van a seguir resistiendo, luchando ante estas invasiones porque esto viene a quitar el pago de nuestra vida, privatizando los ríos a los animales, no dándole acceso a los animales, el acceso al río. Quisiera culminar diciendo de que nosotros vamos a seguir luchando ante esto y yo quiero repetir algo que dijo el compañero acá. Los pueblos indígenas en Guatemala lo que piden es en cada resultado de la consulta es de que por favor no lleguen a nuestro territorio, que salgan, no es bienvenido, no lo estamos recibiendo así como bueno, aunque llegue con su maleta de dinero, la energía no da agua para que nos dé vida, para que nuestra sangre se alimente de agua. Sabemos que el cuerpo humano está casi el 100% hecha de agua, entonces, ¿qué preferimos? Quedar sin sangre y tener corriente la energía? No lo vamos a permitir. Muchas gracias. 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 Gracias.